Dosis de datos curiosos Mira este curioso experimento que se llevó a cabo a bordo de la Estación Espacial Internacional. El equipo de astronautas implantó una cámara GoPro dentro de una burbuja de agua. Esto con el fin de explorar el fenómeno de la tensión superficial en la microgravedad. Mira cómo se ve desde dentro y fuera de la burbuja. Genial, ¿no crees? ¿Se te hacen conocidas estas dos criaturas? Estas versiones reales de Bob Esponja y Patricio Estrella fueron captadas a 1885 metros de profundidad cerca de Nueva York por el científico Christopher Ma, el cual compartió el hallazgo en su cuenta de Twitter. Este sorprendente autobús anfibio que circula por la carretera y también por el agua se encuentra en países como Hungría y Holanda. Estos hacen viajes turísticos por los principales muelles para que las personas conozcan los detalles de las ciudades desde todas las perspectivas. El arte cinético es una corriente de arte en el que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo. El artista canadiense Jason Alleman ha llevado este arte a otro nivel, utilizando exclusivamente piezas de Lego para sus obras. En la descripción te dejamos su canal de YouTube. El desarrollador de videojuegos conocido en Twitter como SuperLouis64 ha completado el videojuego Dark Souls utilizando como mando porciones de pizza que están conectadas a una placa. Cada porción realiza una función, como cambiar dirección o atacar. Lo más curioso es que para curar al personaje debes comer una de las porciones conectadas. No solo ha logrado esta hazaña con pizza, también construyó mandos utilizando cubos de hielo y en 2020 utilizó bananas y transmitió el gameplay con el fin de recaudar dinero para la caridad. Esta es la Adheroplatis lobata o Mantis hoja muerta, una especie de Mantis bastante tímida, pero que cuando se ve amenazada por otras criaturas, se eleva sobre sus patas traseras y abre las alas para aparentar ser el doble de su tamaño y ahuyentar a sus depredadores fácilmente. ¿Tarántula con alas? Las polillas Santera polifemus tienen cierta similitud con las tarántulas por los pelillos en sus patas y su gran tamaño. Sin embargo, son totalmente inofensivas. Llegan a medir hasta 15 centímetros. También se le llama pulilla de seda y normalmente habita en algunas regiones de México, Estados Unidos y al sur de Canadá. Esta es la cama Storm Shelter Bed, creada por la compañía estadounidense Light Lift Systems. Con solo presionar un botón, se despliega y se convierte en un búnker contra tornados que es capaz de soportar fuertes golpes. Incluso un coche cae sobre ella sin causarle daño alguno. Estas esculturas están hechas completamente de papel. Son obra de los artistas Allen y Patty Eggman. Lo primero que hacen es mezclar la pulpa de papel sin ácido para luego darle forma con moldes diseñados por ellos mismos. ¿Sabías que en Japón crearon un helado que no se derrite? Aunque lo dejes varias horas bajo el sol, este lucirá igual a como lo sacaste del congelador. Esto se debe a un compuesto llamado polifenol, un antioxidante natural que solidifica la crema y mantiene su sabor frío. Este restaurante utiliza un volcán activo como fuente de calor. El restaurante El Diablo, en Lanzarote, España, aprovecha la actividad geotérmica y magmática que sube desde las entrañas de la tierra para asar alimentos puestos sobre la parrilla. Esta original escultura con forma de tenedor se encuentra en el lago Le Mans, en Vevey, Suiza. Fue creada en 1995 por los escultores Jean-Pierre Sog y Georges Favre. Está hecha con acero inoxidable y cuenta con 8 metros de altura. Fue creada con el motivo de conmemorar el décimo aniversario del Alimentarium, el museo de temática alimentaria de la ciudad. Mira lo fascinante que se ve este manatí a través de este bote transparente. Aquí podemos ver cómo se alimenta de algas que están adheridas al bote. Los manatíes son herbívoros. Se alimentan de unos 60 tipos diferentes de plantas, como hojas de mangle o algas. Las flores de la planta carnívora Venus atrapamoscas florecen de 4 a 10 centímetros por encima de las fauces y trampas. Esto con el fin de no comerse a las abejas y otros polinizadores que les ayudan a reproducirse. Así es como funciona una máquina de hielo doméstica. Primero se llena un depósito con agua, donde unos tubos se enfrían moldeando el líquido a su alrededor. Al tener los hielos formados, la máquina hace una descongelación por gas caliente que hace que los hielos caigan por gravedad. Luego el sistema automáticamente los deja caer por la bandeja. Así es como son entrenadas las niñeras más costosas del mundo. Las Norland Nannies son niñeras profesionales formadas en el Norland College en Reino Unido. Las niñeras tienen que pasar por una preparación rigurosa, desde clases de etiqueta hasta entrenamiento militar y defensa personal. Deben estar sumamente preparadas ante cualquier situación que pueda poner en peligro la integridad de los pequeños. Estas son las piscinas de agua salada das Mares. Se llenan con olas del mar. Son obra del arquitecto portugués Álvaro Siza. Fueron construidas entre 1961 y 1966 en Loporto, Portugal. En este video puedes darte una idea de cuánto salta un gato montés. Estos gatos pueden saltar hasta 6 metros. Este es el tercer pulgar. Una prótesis creada con impresión 3D por Danny Claude, una diseñadora industrial neozelandesa. No fue diseñado con la intención de sustituir un dedo faltante, sino como un nuevo dedo. El dispositivo se controla por medio de sensores que se ubican debajo de los dedos del pie y se comunican con el pulgar vía Bluetooth. ¿Conocías a la tortuga espinosa? Su nombre proviene de su caparazón puntiagudo que forma una protección contra sus depredadores. Generalmente habita en bosques lluviosos y colinas cercanas a pequeños arroyos. Debido a la excesiva captura y destrucción de su hábitat, esta especie se encuentra actualmente en peligro de extinción. Estos son los robots de la empresa de ingeniería robótica estadounidense Boston Dynamics. En este video podemos ver sus nuevos pasos de baile. Tienen un equilibrio y una coordinación impresionante. Mucho mejor que algunos humanos. Este es el conformador de sombreros, creado por el francés Ali Maillard en 1840. Esta herramienta proporciona con exactitud las medidas y la forma. Primero se coloca sobre la cabeza, consiguiendo un molde de papel que posteriormente y con ayuda de otra herramienta en su interior llamada Fog Million, da forma a este utilizando vapor, consiguiendo así un sombrero personalizado a detalle. Él es Abu Sakur de la ciudad de Alepo, Siria. Desde 1983 ha vestido de color amarillo todos los días. Considera que el color amarillo representa el amor y es por eso que lo lleva siempre. Desde chaquetas, camisas, collares, sombrillas y hasta su ropa interior. Esto es todo por hoy. Si quedaste con ganas de más, te invitamos a visitar nuestra playlist en donde encontrarás cientos de datos curiosos.